Es un tema bellísimo, hermoso, que nos ha llegado de la nueva Salsa Cubana. Para ustedes, un estreno, hoy. Hoy una novedad. Mañana un disco pirata. Éxito Pancho. Cuando se le derrama, quisiera ser el viento, cuando se encima y canta. Báilalo. Escucha la Salsa. Para los niños de la Día Sordaz. 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 Vamos a llamar. Quisiera ser el viento, podría ser la llama. Podría ser la luna, podría ser el agua. Podría ser el agua. Hasta para fuera de la Luliceja. Que la mesa y la brasa. Podría ser la espuma. Hasta para el famoso chiquilín. Pero quiero ser bien. Hasta para Chiche. Su canal es Lalex. Para los niños de la Día Sordaz. Siempre junto. Y sonido Tania. Y sonido Tania. Para el Perón y el Parca. Para Peluco de Local, Presidentes. Quisiera ser el viento, podría ser la caula. Podría ser la luna, podría ser el agua. Podría ser la lluvia, podría ser la espuma, podría ser la danza. Para Peluco de Local, Presidentes. Quisiera ser el viento, para rullar. Quisiera ser el viento. Báilala. Quisiera ser el viento, para abrazarla. Hasta para aquí. Sentir que de vuelta es tela. Para Peluco. Mis brazos, arrullarla. Quisiera ser el viento, para abrazarla. Es que quisiera ser, quisiera ser el viento y sentirme contento. Hay que tenerte en cada momento. Quisiera ser el viento. ¿Cómo se llama, señor? ¿Cómo se llama, señor? ¿Cómo se llama, señor? Quisiera ser el viento. Quisiera ser el viento. Quisiera ser el viento, para desamarrarla. Ya se fue tu cámara, maldito. Escúchala. Quisiera ser el viento. Es el estrés nuevo de la salsa. Quisiera ser el viento. Quisiera ser el viento. Quisiera ser el viento. Quisiera ser el viento. Para vivir en tu pensamiento. Quisiera ser el viento. Quisiera ser el viento. Quisiera ser el viento. Quisiera ser el viento. Ser tu amante, ser tu dueño. Quisiera ser para ti, alma, corazón y vida. Quisiera ser el viento. Quisiera ser el viento. Para avanzarla. Esa para Esmeralda, hermana del diablo. Y en mis brazos, arrullarla. Quisiera ser el viento. Esa para Lumpita. Es que quisiera ser el viento. Es que quisiera ser el viento. Y sentirme contento. Felicidades, Lumpita. Para el pinche cachorro de la salsa. Quisiera ser el viento. Quisiera ser el viento. Quisiera ser el viento. Quisiera ser el viento. Para desamarrarla. Quisiera ser el viento. Para esas niñas que se han filmado. Se les va a acabar la memoria. Quisiera ser el viento. Quisiera ser el viento. En exclusiva para ellas. De parte del sonido. De parte del sonido. Tóndor. Quisiera ser el viento. Para vivir en tu pez. Vamos a ser amado. Yo quisiera ser el viento. Para anochecer tu sueño. Quisiera ser el viento. Ser tu amante, ser tu dueño. Para ti, alma, corazón y vida. Y es por eso. ¡Salud! ¡Atro cachito, venga! ¡Atro cachito, venga! Y que vivan los novios. Quisiera ser el viento. Dije que vivan los novios. Quisiera ser el viento. 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 Para vivir en tu pensamiento. Quisiera ser el viento. 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 Ah, ah, ah